El primer momento, aquellos padres que no confirmaron, terminaron haciendo parte de una vacante en este nuevo sorteo. ¿Hoy empieza la preinscripción? Hoy empieza la inscripción, diríamos que ya empezó, ya en horas de la madrugada, y es hasta este viernes 25, hasta la medianoche. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones son las de siempre, pero sobre todo en este caso y en esta parte del sorteo es que chequen bien la información con los datos con los que se inscriben. El sistema le ofrece, antes de esa confirmación de datos, la posibilidad de leer si son todos correctos y de no serlo, poder modificarlos y recién así comprobarlo. Lo decimos porque hay muchas familias que habían inscrito a sus hijos como hermanos, confirmaron la inscripción y no tenían. Y entonces eso es un motivo para negarle la vacante en el momento de la confirmación. Así que cualquier, digamos, recomendación tendrá que ver con eso, con la lectura clara de los datos que ellos están cargando. ¿Cómo continúa el proceso de inscripción? Bueno, ahora finaliza el 25, vamos a hacer el relevamiento de datos para saber cuáles son de nuevo las escuelas con sobredemanda, y por lo tanto pasan al sorteo que se va a realizar el viernes 2 de diciembre en horas de la tarde. Por último, ¿qué porcentaje de la población estudiantil que tiene ya intención de ingresar al primer año está inscripto o tiene un banco? ¿Tiene algún relevamiento? Como te decía al principio, ya tenemos más de la mitad. Nosotros calculamos que entre un 70% aproximadamente ya se han cubierto las vacantes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, ahí escuchamos las palabras del profesor Eduardo Vega, director de Educación Secundaria. Más del 70% de los ingresantes a primer año ya tienen un banco. Falta todavía aquellos que han quedado todavía sin inscribirse, pueden hacerlo a partir de hoy. Y luego, bueno, sabemos que hay alrededor de entre 4.000 y 5.000 vacantes en los colegios de la provincia. Atención, Cristian, porque, bueno, vos lo remarcabas, me acuerdo, en alguna salida, que algunos estaban especulando, ¿no?, con esta segunda preinscripción o inscripción, para ver si quedaba algún banco en alguno de los colegios que querían. Así que, bueno, de hoy hasta el viernes tienen para preinscribirse, se van a hacer el relevamiento y el viernes 2 de diciembre se va a hacer el sorteo. Tal cual, es así, después queda la última instancia, para aquellos que no pudieron conseguir un banco, la idea es que todos puedan tener un banco, porque, bueno, tienen que continuar con sus estudios, pero es la última instancia que les queda, ¿no?